Que linda secretaria Es la que tiene usted Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Cuando abro la oficina Es siempre muy puntual Cuando llegan las siete Se va sin saludar Cuando abro la oficina Es siempre muy puntual Y cuando llegan las siete Se va sin saludar Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Música Durante la semana Trabajas sin cesar Cuando llega el domingo Al club se va a nadar Durante la semana Durante la semana Trabajas sin cesar Y cuando llega el domingo Al club se va a nadar Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Aburrido El 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 Los Hay ¡Adiós!